Música No importa el patio vital, un sitio donde respirar Nos quemamos por el vicio, pero no es por este sitio Santa Coloma, mi verdad, hoy, un mollón de comunal, hoy Un abujero reservado, hoy, para miles de parados, hoy Este gueto va a callar, la ciudad ropa va a acabar Suspectos de delincuencia, odio, paro y violencia Cantando Roma, mi verdad, hoy, un paraíso terrenal, hoy Un campo de servicio, hoy, pero queremos seguir vivos, hoy Hoy, 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 hoy coin, hoy, 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 hoy ¡Gracias!